PESCALDO DJ Frongi Continuamos para ustedes La música de los Garts de Sabina Y esto que dice ALMA DE ACERO Podrás Tener mucha suerte Podrás Podrás andar Por el mundo Destrozando Corazones Podrás hacer Lo que quieras Podrás Tener mil amores Pero este Que estas dejando Aunque quisieras No lo repones Tu sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me lastes Hoy Ya conoces Mi vida A veces Me ando cayendo Y el orgullo Me levanta Nací con ALMA DE ACERO Y aunque De veras te quiero Te dejo Que me abandones No mas no llores Si alguien te canta Tu sabes Tu sabes Que soy parejo Que Ya te lo dije Una vez Si yo no te causo penas No quiero que me lastes Anillo Anillo de bodas Que puse En tu mano Anillo Que es Símbolo De nuestro amor Que unió Para siempre Y por toda la vida A nuestras A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vive sufriendo No mas por mi culpa No mas por mi culpa Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Podría Podría darte todo Podría darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte Quiso Que uniera Los dos Soy pobre Muy pobre Y tu ya Lo has visto Te he dado miserias Te he dado dolor Y aunque yo te quiera Que vale el cariño Si no puedo hacerte Feliz con mi amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha Que lucha Y se arrastra Por querer vivir Jamás lo maldigas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Anoche Soñé contigo Yo Anoche Dormí feliz Soñé Que Tú Me besabas Ay Que feliz Me Sentí La noche Se me Hizo corta El sol Pronto apareció Y De aquel Beso De anoche Solo Un recuerdo quedó Pero Que bonito Pero Que bonito Pero Que bonito Amor Este que yo siento Este que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito Yo quiero un besito Un besito De verdad Para que esta noche Para que esta noche Esta noche Que sueñe más Y nos vamos pa' rancho raza Y nos vamos pa' rancho raza Y La noche Se me hizo corta Y el sol Pronto Apareció Y De aquel Beso De anoche Solo El recuerdo Quedó Pero Que bonito Pero Que bonito Pero Que bonito Amor Este que yo siento Este que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito Yo quiero un besito Un besito De verdad Para que esta noche Para que esta noche Para que esta noche Esta noche sueñe más Corazón Yo te quiero gritar Que la dejes Que empieces tu vida Con otro cariño Corazón 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 Yo te quiero Gritar sin reproches Que todas las noches Se encuentran con alguien Se encuentran con alguien Y tú en el olvido Yo te quiero explicar Que el amor Tiene cosas De veras Muy crueles Te tendrás Que llenar de valor Y si no Pues conmigo Te mueres Tanto tiempo Que viví contigo Ahora me arrepiento De haberte querido Como ya sabías Que yo te adoraba Me diste la espalda Por otro cariño Nada te reprocho Todo te perdono Y prometo pronto Tratar de olvidarte Solo te presente Que siempre yo te quise Te creí sincera Y me equivoqué Pero sé valiente Dímelo de frente Si con el que vives Es mejor que yo Para que me vaya Por otro camino Y que nunca sepa Que yo fui tu amor Música 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 Y si me vas a querer Tú no vas a quererme Tú no vas a quererme Dímelo de una vez Ya no lo pienses Música Vas a decir la verdad Yo no quiero que mientas Música Sea por bien o por mal Dilo que sientas Música Yo que diera Si supiera Que hay en ti Sinceridad Música Porque quiero en tus promesas Que me den Felicidad Música Si tú me vas a decir Lo que sientas De veras Toma mi corazón Haz lo que quieras Música 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 Por mis canciones Sabrás Como me la ando pasando Rumbos y amores distintos Ando en el mundo probando Ya ves Mancornadora Ya que te supues Te trago Música Música Con quien te quejas Música Si tu mal Te lo buscaste Música A quien le importa Música Tus lagunas Música De pensares Música 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 de amor, y de ilusiones, y te ofrezcan un sol, y un cielo entero, si te acuerdas de mi, no me menciones, porque vas a sentir, amor del bueno. Y si quieren saber, de tu pasado, es preciso decir, una mentira, y que vienes de aquí ya, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado. Porque yo a donde iré, hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieren saber, de mi pasado, es preciso decir, otra mentira. Les diré que llegué, de un mundo raro, que no se den dolor, que triunfe en el amor, y que nunca he llorado. ¿Qué culpa tengo, de andar tomando, si así tomando, te conocí? ¿Qué culpa tengo, de andar llorando, si ando llorando, no más por ti? ¿Por qué no recuerdas, cuando dijiste, que si los vicios, serías para mí? Dejé los vicios, me reformaste, y te borraste, te fuiste de mí. Ay, corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo, si yo que te quiero tanto? Ay, corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo, ya no me cause llanto? Olvídate de todo, menos de mí, y vete a donde quieras, pero llévame en ti. Que al fin de tu camino, comprenderás tus males, sabiendo que nacimos, para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí, porque ni tú ni nadie, arrancarás de mi alma, los besos que te di, los besos, las caricias, y tantas otras cosas, que presenció la noche, que te entregaste a mí. El tiempo seguirá, su marcha interminable, quién sabe a dónde vayas, quién sabe a dónde acabes. Y yo te seguiré, por cielos y por mares, rompiendo mi destino, para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí, porque ni tú ni nadie, arrancarás de mi alma, los besos que te di, los besos, las caricias, y tantas otras cosas, que presenció la noche, que te entregaste a mí. No mereces de mi vida ni un reproche, ni palabras de desprecio, ni de amor, No mereces mujer, no mereces mujer, que te mencione, si tu nombre de mi mente se borró. Yo te di de mi vida muchas noches, y otro día con el sol las olvidé, tú no tienes que hacerme ni un reproche, tú me amaste, pero yo no te obligué. Solo fuiste un pasado sin historia, una copa que borracho me tomé, una calle en que buscaba otros amores, y que en ella por error yo caminé. Me alegro mucho, Me alegro mucho, de volver a verte, sabes que no he sido rencoroso, perdóname si ves que estoy nervioso, no te esperaba aquí, tan de repente. Me alegro de encontrarte, te juro que te veo maravillosa, será que al fin te van muy bien las cosas, o tratas de ocultarme tu desdichia. Me alegro mucho, de volver a verte, sabes que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, que hay más tristeza y ansiedad, que al lado mío. ¿Qué tal te va sin mí, has encontrado algo mejor, o has comprendido que el amor, no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo. Las horas tristes de mi vida triste, me están marcando ya un final amargo, un gran cansancio despedaza mi alma, me estoy muriendo por quererte tanto. Fue mi desgracia conocerte un día, cuando las horas se me estaban guiando, y a tu cariño me aferré sabiendo, que estaba abriendo sin querer mi tumba. Y te ofrecí, y te ofrecí lo que de mí quedaba, y quise amarte como en otros tiempos, pero el invierno que hasta a mí llegaba, me convenció de mi presente muerto, y todo fue como lo había pensado. Te di mi amor, y tú me diste olvido, no pude darte lo que había soñado, porque el cansancio terminó conmigo. Sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste, se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste, aunque nadie te amará, igual que yo. Que no estoy de razones, pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, te encuentres gloria, y que una nube de tu memoria, me borre a mí. Dile a quien te pregunté, que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Echame a mí la culpa, de lo que pasa, cúbrete tú la espalda, con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, te encuentres gloria, y que una nube de tu memoria, me borre a mí. Mezclalo, DJ Froggy. Negar que te adoré, con toda mi alma, sería como negar que existe el mar. Pero estas fueron épocas pasadas, que aquí a mí me interesa recordar. Me hicieron mucho daño, me hicieron mucho daño tus palabras, aquel desprecio tuyo fue muy cruel. Con odio me decías, tú no eres nada, y mira que hoy te mueres por volver. Se volvió la moneda, para dar la otra cara. Hoy decías que te quiera, pero no quiero nada. Después de que sufrí por adorarte, no creo que sea posible darte amor. Sería como una cosa imperdonable, si vuelvo a cometer el mismo error. Se volvió la moneda, para dar la otra cara. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Jamás me cansaré de ti. Jamás te dejaré, te amas. Te quiero tanto corazón, y bien lo sabes tú mi amor, que nunca yo me cansaré de amarte así. Te quiero tanto corazón, y bien lo sabes tú mi amor, que nunca yo me cansaré de amarte así. Jamás me cansaré de ti. Jamás podré decirte adiós. Porque un adiós. Porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. Porque un adiós. Porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. Amor es amor, que bello es amar así. Es amor, es amor, es amor, es amor, es amor, me pide corazón a corazón. Oye, jamás jamás me cansaré de ti. Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás se da a un amor cuando es verdad Se ama tanto como yo te amo a ti Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así